Información importantísima se está generando a esta hora en vivo y directo y vámonos con nuestra compañera Maysberg, Patricia Bolívar. Allí se encuentra que nos va a traer todos los detalles del desplazamiento del Plan República. Adelante Maysberg, muy buenos días, te escuchamos. ...código que ha establecido el Comando Estratégico Operacional... Así es, a esta hora establecemos el contacto informativo desde el Paseo Monumental, los próceres donde se da inicio el despliegue del Plan República. Escuchamos de inmediato. Pistas, fren, descansen, ar, adiscre, chon. Pueden tomar asiento, por favor. Palabras del ciudadano doctor Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral. Buenos días a todo el pueblo de Venezuela, desde aquí, desde los próceres. Saludo a todas y todos los integrantes de nuestra querida Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ciudadano general en jefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía, Seguridad y Paz del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Ciudadano licenciado Alfredo Ruiz Angulo, defensor del pueblo. Ciudadano almirante en jefe, Remigio Ceballo, vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y la paz. Y del Ministerio del Poder Popular para las relaciones interiores, justicia y paz. Ciudadano general en jefe, Domingo Antonio Hernández Lares, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Almirante en jefe, Carmen Teresa Meléndez Rivas, alcaldesa de Caracas, municipio Libertador. Ciudadana Rosalba Gil, rectora del Consejo Nacional Electoral y presidenta del Comité de Registro. Ciudadanos mayores, generales y almirantes, integrantes del alto mando militar superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ciudadanos oficiales, generales y almirantes, oficiales superiores, oficiales subalternos, tropas profesionales, tropas alistadas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Para mí es un verdadero honor como presidente del Poder Electoral y presidente del Consejo Nacional Electoral estar en este despliegue del día de hoy del Plan República. Es un verdadero honor para nosotros contar con una Fuerza Armada Nacional Bolivariana verdaderamente comprometida con su pueblo. Aquí ustedes en el día de hoy se desplegan por toda Venezuela a cumplir el Plan República. Pero es importante que el pueblo de Venezuela también conozca que estos hombres y mujeres están desplegados desde hace aproximadamente 20 días, llevando los cotillones electorales, llevando las máquinas electorales a sitios, a todos los rincones de Venezuela. Especialmente en el Amazonas, donde solamente se llega en helicóptero, se llega con aviones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el del Tamacuro, parte del Estado Bolívar, del Estado Zulia, Apure. Los hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana están trabajando de mano con el Consejo Nacional Electoral desde hace varios días y hoy se materializa una de las acciones más importantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para profundizar la democracia como es el Plan República. Esos hombres y mujeres que el día de la votación, el próximo 3 de diciembre, los ven ahí uniformados, es el Plan República. Por eso nos sentimos nosotros muy contentos, muy orgullosos de que ustedes formen parte de esta historia que estamos viviendo nosotros los venezolanos. Es necesario entender este compromiso histórico. Es necesario que eso que conocimos nosotros desde hace muchos años, ese mapa rayado, tengamos la oportunidad o tiene la oportunidad de cada uno de los venezolanos que va a ejercer su voluntad absoluta el próximo 3 de diciembre de quitarle una vez esa raya a nuestro mapa y pintarlo amarillo, azul y rojo, como debe ser, como la historia nos los ha entregado y nos vemos nosotros obligados a, por dignidad, a participar en este llamado que hace el Estado venezolano a través del poder electoral, uno de los cinco poderes de la patria. Pero apoyado, por supuesto, por todos los poderes, por el Estado venezolano, el jefe de Estado y de gobierno y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana, de el Tribunal Supremo de Justicia, de la Asamblea Nacional, del poder moral o el poder ciudadano. Todos, todos los poderes están haciendo un esfuerzo para que este referéndum del próximo 3 de diciembre se cumpla a cabalidad. Pero lo más importante es el pueblo de Venezuela. Son ustedes, querido pueblo de Venezuela, que espera nuestra patria el compromiso que se ha expresado a través de los simulacros, a través de las adhesiones que se han dado en el Consejo Nacional Electoral. Más de 800 mil organizaciones pasaron por el Consejo Nacional Electoral para adherirse, para presentar su adhesión y su voluntad de participar en este proceso. Sin nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los cuerpos de seguridad, sería prácticamente muy, o sería muy difícil cumplir con este objetivo. Por eso es que ustedes son más importantes de lo que ustedes mismos se imaginan, hombres y mujeres de nuestra querida Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ustedes son pilar fundamental para que este proceso podamos tenerlo con el mayor éxito y la mayor satisfacción para finales del día domingo. Ese éxito de ustedes es el éxito de la patria, es el éxito de nuestra querida Venezuela y que lo está esperando por distintas razones. Venezuela con esto también hace fuerza a lo que es el respeto a la soberanía, el respeto a nuestra independencia. Nosotros aquí, y como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, desde el preámbulo y especialmente los artículos fundamentales, entre esos el artículo 5, dice que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, en ustedes, en cada uno de los venezolanos y venezolanas. No dependemos ni aceptamos tampoco bajo ninguna circunstancia mandatos de otras instituciones fuera de Venezuela ni de ningún país. Nosotros somos autónomos aquí en Venezuela y somos soberanos y eso es lo que vamos a ejercer nosotros el próximo 3 de diciembre. Imagínense, hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pretenden decirle al Estado venezolano o a los poderes de Venezuela que no le consulten al pueblo, que no le consulten al soberano, que no le consulten al dueño de la casa que son ustedes, venezolanos, venezolanas, miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Siempre le tienen miedo al pueblo. Nosotros aquí en Venezuela, gracias a Dios, gracias a la providencia, desde Bolívar, desde nuestros próceres, siempre respetamos la voluntad popular. Y esto se ha hecho cumpliendo estrictamente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cumpliendo el hilo constitucional. Aquí está el Fiscal General de la República, que fue constituyente. Y sabe que esa fue una gran discusión lo que tuvimos en la Asamblea Nacional Constituyente sobre los temas y cómo consultarle al pueblo venezolano, porque la Constitución anterior no tenía absolutamente la posibilidad de consultarle al pueblo. Y nuestra primera Constitución, que es la de 1811, se dio bajo una consulta, bajo una guerra. Y después no se consultó más al pueblo hasta que llegó 1999, que empezó el presidente a solicitar la opinión del pueblo. Hoy tenemos la fortaleza que constitucionalmente, señores generales, generalas, almirantes, almirantas, tenemos una Constitución que nos indica la ruta constitucional de cómo llamar a un referéndum. Lo puede hacer un porcentaje del pueblo, lo puede hacer el presidente de la República como jefe de Estado y de Gobierno, el Consejo de Ministros, lo puede hacer la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional, por unanimidad, aprobó acudir al Consejo Nacional Electoral, al Poder Electoral, para llevar su propuesta de si se puede hacer un referendo. Y por unanimidad, el Consejo Nacional Electoral aprobó y diseñó las preguntas, las cinco preguntas que hay que responder para que ustedes puedan expresarse. Pero cumpliendo lo establecido en la Constitución, el Poder Electoral acude a el Tribunal Supremo de Justicia, a la sala constitucional, como única y máxima intérprete de la Constitución, y le dice, le pregunta al Consejo, al Tribunal Supremo de Justicia, si esas preguntas están fortalecidas o tienen lo referente a la constitucionalidad. Y el Tribunal Supremo de Justicia le responde al Consejo Nacional Electoral si es pertinente, si es constitucional cada una de las preguntas. Y luego, nuevamente, el Consejo Nacional Electoral, por decisión unánime, le presenta las preguntas al pueblo venezolano, que son las que vamos a decidir el próximo 3 de diciembre, este próximo domingo. Entonces no nos van a venir a dar clase ni de legalidad, ni de constitucionalidad, y menos al mejor sistema electoral del mundo, que es el sistema que tenemos nosotros, los venezolanos. Hemos visto, con tristeza, por cierto, algunos países por ahí que tratan de poner de ejemplo y criticar a nuestra querida patria Venezuela y al Estado venezolano, que duran hasta un mes y medio para decidir o para decir quién es el presidente de la República. de esos países grandotes. O por aquí, países cercanos también. Pasan una semana y dos semanas para saber quién es uno solo. Aquí en Venezuela se han hecho hasta mega elecciones y el mismo día se ha dado la respuesta. Y estamos totalmente seguros y con todo el despliegue tecnológico, legal que tiene este proceso que el día domingo en la noche estarán los rectores del Consejo Nacional Electoral diciéndole al pueblo de Venezuela cuál fue su voluntad, cómo se expresó y estaremos dando esos resultados que está esperando todo el pueblo de Venezuela. A los países del mundo, a las instituciones que critican el mejor sistema electoral del mundo, más bien lo podemos invitar para que darle algunos talleres, algunos cursos para que vea cómo se hacen elecciones transparentes, verdaderamente transparentes, legal, constitucional y tecnológicamente adecuada a los cambios y a lo que ha venido evolucionando nuestro mundo, nuestro universo. Sintámonos orgullosos de este proceso electoral, este llamado que se le hace al pueblo de Venezuela para que exprese su voluntad absoluta el próximo 3 de diciembre. Sintámonos orgullosos, así como nosotros nos sentimos profundamente orgullosos de nuestros hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Tenemos, bueno, algunos que quisiera dar algunos datos, señor ministro, vicepresidente, tenemos miembros de mesa 84.227 miembros de mesa, un personal técnico operativo de 55.000 hombres, para un total de 139.227 hombres y mujeres preparados para defender este proceso y para orientar a cualquiera que tenga duda en el propio sitio de las elecciones. Personal que estará laburando desde ya en toda Venezuela, sumado por supuesto a este grupo de miles de hombres y mujeres de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Queremos también decir que todo venezolano y venezolana con la cédula vencida puede ejercer su voto el próximo 3 de diciembre. Todo venezolano y venezolana que tenga su cédula laminada vencida no es ningún obstáculo. Todo venezolano y venezolana que tenga la cédula vencida puede ejercer su voto el próximo 3 de diciembre. No necesita una cédula nueva. Y bueno, queremos también para saber dónde votar aprovechamos y le decimos que es muy fácil si usted tiene dudas dónde va a votar puede hacerlo marcando el 24-06 o el número 26-37 y luego envía un mensaje de texto con su número de cédula y muy fácil y muy rápido inmediatamente en segundos le va a decir dónde va a votar. Bueno, para nosotros los rectores y rectoras y esto es un mensaje unánime de los rectores y rectoras del Consejo Nacional Electoral nuestro profundo agradecimiento a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana a todos estos hombres y mujeres que desde hoy nos convertimos en uno solo así como está la unidad del país. Esto se está haciendo sin diferencia política. Todos los partidos políticos se han adherido a este proceso todos los partidos políticos aquí no hay ideología no hay tipo de ideología no hay religión no hay nada cultural no hay una diferencia si vives en un barrio en una urbanización en el Llano en los Andes en el Delta Macuro en el Esequibo todos estamos unidos para pronunciarnos el próximo 3 de diciembre todos unidos a defender el Esequibo todos unidos vamos a tener la oportunidad de expresar nuestra voluntad absoluta sobre este tema vital para nuestra querida patria Venezuela muchas gracias a ustedes felicitaciones y bueno a la batalla pues escuchar la intervención del presidente del consejo nacional electoral el doctor Elvis Amoroso quien mencionaba la labor de la fuerza armada nacional bolivariana decía que desde hace aproximadamente 20 días se encuentran desplegados en todo el territorio nacional llevando el material electoral a cada uno de los rincones del país el señor doctor Tarek William Saab fiscal general de la república bolivariana de Venezuela general de la república Tarek William Saab precisamente en este despliegue del plan república recordemos que son 356 mil funcionarios de la fuerza armada nacional bolivariana y de los organismos de seguridad ciudadana que estarán desplegados buenos días o buenos días todavía tengan todos ustedes ciudadano doctor Elvis Amoroso presidente del poder electoral y presidente del consejo nacional electoral de la república bolivariana de Venezuela ciudadano licenciado albert alfredo alfredo josé ruiz angulo defensor del pueblo ciudadano general en jefe vladimir padrino lópez vicepresidente sectorial de soberanía seguridad y paz ministro del poder popular para la defensa ciudadano almirante en jefe remis joseballos y chazo vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y la paz y ministro del poder popular para relaciones interiores y justicia ciudadano general en jefe domingo antonio hernández lares comandante estratégico operacional de la fuerza armada nacional bolivariana almirante en jefa carmen teresa meléndez rivas alcaldesa del municipio bolivariano libertador ciudadana rosalba gil rectora principal del consejo nacional electoral ciudadanos mayores generales y almirantes integrantes del estado mayor superior de la fuerza armada nacional bolivariana ciudadanos oficiales generales y almirantes oficiales superiores oficiales subalternos tropas profesionales tropas alistadas de la fuerza armada nacional bolivariana medios de comunicación social señoras y señores para el ministerio público y para nosotros como fiscal general de la república bolivariana de venezuela siempre es un compromiso ha sido un deber y al mismo tiempo una vocación de servirle a la patria asistir y poder dar un mensaje en momentos decisivos como podemos hoy observar acá en las cámaras el despliegue del plan república ante o frente un evento electoral es un momento culminante importantísimo que abre la puerta hacia nada más y nada menos que el derecho humano yo quiero siempre destacarlo el derecho humano a la participación política el voto es un derecho humano consagrado en nuestra constitución por lo tanto tiene un valor constitucional de primer orden y hoy como lo hemos hecho en otras oportunidades en este mismo lugar ante este auditorio tan importante al cual respeto enormemente como son los miembros de nuestra fuerza armada nacional bolivariana dirigir frente a ustedes una palabra en otras oportunidades fue ante nuestra responsabilidad como defensor del pueblo ahora como fiscal general de la república siempre dentro de lo que implica uno de los vértices de nuestro estado como lo es el poder ciudadano lo decía el presidente el poder electoral el vijamoroso nosotros somos cinco poderes que hacen de venezuela un estado realmente único y fuerte en el mundo mientras otros lugares del planeta que vociferan que en venezuela no existe democracia nosotros con nuestra constitución respondemos que aquí no solamente hay un poder ejecutivo legislativo judicial que es lo tradicional en casi el 90% del planeta aquí tenemos cinco poderes aparte los ya clásicos como lo son el poder electoral quien tutela el acto que se realizará el próximo 3 de diciembre y el poder ciudadano conformado por la Contraloría General de la república la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público sin embargo quiero destacar que a diferencia pero también con el mismo espíritu de eventos electorales anteriores donde se ha desplegado el plan república el acto del próximo 3 de diciembre reviste una particularidad diferente una solemnidad diferente una yo diría incluso espiritualidad diferente porque ya no es el acto electoral tradicional clásico donde fuerzas que presentan programas en contrario para captar la atención o la simpatía de un elector en relación a cualquiera de los rangos de elección popular sea nacional regional o local donde efectivamente previamente ha habido debate confrontación de idea ha habido presentación de programas diferentes esta vez no es así esta vez el único programa la única opción es votar cinco veces sí por la soberanía nacional por nuestra patria y la defensa de algo que siempre ha sido yo diría una cultura propia desde que uno es niño y está en la escuela la defensa del esequivo la defensa de nuestra territorialidad la defensa de nuestra soberanía la defensa de las riquezas naturales que están dentro de esas aguas que le pertenecen a nuestro país y que hoy pretenden ser holladas ultrajadas por una potencia extranjera como es los Estados Unidos de América utilizando de manera tercerizada a una transnacional petrolera para que haga ese trabajo realmente oscuro apoyándose por un gobierno en este caso el de Guyana que a diferencia de los anteriores ha buscado la vía de la hostilidad ha buscado la vía de la agresión verbal ha buscado la vía de la amenaza para extorsionar chantajear y amenazar al Estado y al pueblo de Venezuela eso nosotros no podemos permitirlo y la única manera y vean esto lo he dicho en otras alocuciones anteriores a esta les ha dolido tanto al enemigo de la patria dentro y fuera del país el la convocatoria referéndum que ha hecho el jefe de Estado presidente Nicolás Maduro Moro les ha dolido tanto que han buscado sin lograrlo una especie de justicia transnacional para que algo jamás visto yo nunca había visto algo igual como jurista como activista de derechos humanos como persona que ha estado vinculada al tema político social que una acción soberana de un país que es norma constitucional como por ejemplo convocar un referéndum consultivo cuando el tema así lo amerite y dígame usted si no lo amerita el tema del exequivo venga entonces una nación extranjera a pedirle a organismos internacionales foráneos a nuestro país que detengan en este caso el referéndum del consultivo del 3 de diciembre pues la respuesta está acá en esta ilustre plaza en este ilustre lugar los próceres aquí está la fuerza armada nacional bolivariana desplegada a partir de hoy en todos los centros electorales como preámbulo de lo que va a ocurrir el 3 de diciembre que va a ocurrir que millones de venezolanas y venezolanas saldremos a votar no por una opción política como es válido en una democracia como la nuestra donde bandos se oponen de manera democrática para presentar un proyecto no aquí hay un solo repito un solo frente en este caso político legal constitucional y humano en defensa de nuestro país que es el pueblo sin distingo político sin distingo ideológico social ni de clase para defender lo que hoy nos ha unido de manera masiva la respuesta a lo que intentaron hacer impedir por una vía transnacional totalmente aborrecible el referéndum bueno ya verán la respuesta el 3 de diciembre y de verdad que decepcionante que yo diría repugnante repugnante es la palabra más que decepcionante ver como personas que se llaman venezolanos y venezolanas por cierto menos que un 0,1% porque la única vocera ha quedado totalmente al descubierto como una agente una agente al servicio de una potencia extranjera al servicio de una transnacional petrolera para pretender regalar lo que es de venezuela lo que es del pueblo de venezuela lo que va a servir para programas sociales de cualquier nivel espectacular para favorecer a nuestro país ha pretendido en esa voz aislada unirse a esa intención de querer literalmente no solo apropiarse de lo que le corresponde a venezuela sino impedir que se haga el referéndum pues ya hoy las cartas están echadas el pueblo de venezuela ya identifica quienes son verdaderamente en situaciones como esta los amigos los verdaderos hermanos de la patria y quienes son los que están en contra personas que hemos visto apoyar inclusive la masacre que se ha convertido en un genocidio uno de los crímenes de esa humanidad más espantosa que ha conocido el siglo XXI como es la masacre serial contra el pueblo palestino donde el número de fallecidos los miles de muertos crecen semana a semana día a día hasta alcanzar tal vez en este momento y pudiera equivocarme unas 20 mil personas en cuestión de semana la mitad de ellos niños allí si no se pronuncia ningún organismo internacional ni de derechos humanos ni de ni veedor de la democracia para impedir que ello ocurra pero si hemos visto pronunciamientos entre comillas siempre con esa diplomacia totalmente opaca la opacidad de la diplomacia diciendo nos preocupa cuando usted vean que un país dice nos preocupa que en Venezuela pase tal cosa tal país muestra su preocupación tal organismo internacional muestra su preocupación en este caso porque se haga el referéndum pues créanme que que inclusive ya lo dijo el presidente del CNE lo repito el venezolano que no tenga la cédula digamos como algunos dicen no no puede votar porque se le venció la cédula no no en este referéndum incluso quien tenga la cédula vencida tiene la oportunidad de votar ahí no hay ningún problema usted presenta su cédula la minada y tiene el derecho a votar ¿por qué? porque no puede haber ni siquiera un subterfugio de ese nivel para impedir la voluntad de abuelos de abuelas de jóvenes mayores de 18 años que sienten como que ese día el hecho de ir allí estar allí ya es darle un gran saludo un gran homenaje a nuestra bandera a nuestro libertador Simón Bolívar siempre hay que hacerse esta pregunta ¿qué haría el libertador Simón Bolívar? ¿qué harían los padres de la patria? si en un momento como este apátrida dentro y fuera del país pretenden quitarle a Venezuela sus recursos naturales y su territorio haría lo que estamos haciendo hoy nosotros y más porque nosotros tenemos todos los planes en la carpeta como dirían todos pero este es el que va a unir de manera unánime y totalmente masiva a los venezolanos señor ministro padrino lópez ciudadanas autoridades del estado presentes en este evento miembros de la fuerza armada yo quisiera culminar brevemente porque es muy importante referir el aporte que da el ministerio público siempre es bueno verdad nosotros hemos dispuesto ciudadano ministro padrino lópez el vice presidente del cene y demás autoridades presente defensor del pueblo alfredo ruiz a través de las direcciones de fiscalías superiores la dirección general contra delitos comunes y la dirección general en defensa de los derechos humanos porque es un derecho humano el derecho a votar un operativo que va a coordinar toda esta jornada el plan consiste en establecer salas situacionales que funcionarán en la sede de la fiscalía superior de cada estado con su equipo de fiscales regionales con su sala central ubicada en la sede obviamente central del ministerio público acá en Caracas así mismo quisiera destacar que hemos activado la línea telefónica 0800 guión fisca guión 0-0 para canalizar cualquier incidencia o cualquier intento de sabotaje que quiera hacerse contra este magno evento y para la jornada del 3 de diciembre vean que importante hemos desplegado 1.393 funcionarios esto es muy importante discriminado de la siguiente manera 24 fiscales superiores 29 fiscales nacionales 190 funcionarios en la sala situacional central y 1.150 fiscales regionales atentos a cualquier novedad que estoy seguro y créanme que la única gran novedad va a ser que de manera unánime en masa como un río humano millones de venezolanos y venezolanas saldremos a votar cinco veces sí por el exequivo porque el exequivo es nuestro muchísimas gracias se han mencionado entre otras cosas el despliegue que va a realizar el ministerio público durante estas elecciones recordemos ha dicho 1.393 funcionarios desplegados en todo el territorio nacional para atender cualquier incidencia que pueda generarse durante las elecciones siete palabras del ciudadano licenciado alfredo jose ruiz angulo defensor del pueblo en este momento también va a realizar su intervención el defensor del pueblo alfredo ruiz hay que recordar que diversas autoridades muy buenos días a todas y todos un día histórico día amaneció con una lluvia refrescante y ahora tenemos un sol radiante ciudadano doctor el vijamoroso presidente del poder electoral y presidente del consejo nacional electoral ciudadano doctor taré william saab fiscal general de la república ciudadano general en jefe ladimir padrino lópez vicepresidente sectorial de soberanía seguridad y paz y ministro del poder popular para la defensa ciudadano almirante en jefe remigio ceballo y sasos vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y la paz y ministro del poder popular para relaciones interiores justicia y paz ciudadano general en jefe domingo antonio hernández lares comandante estratégico operacional de la fuerza armada nacional bolivariana almirante en jefa carmen teresa meléndez alcaldesa del municipio bolivariano libertador ciudadana rosalba gil rectora principal del consejo nacional electoral ciudadanos mayores generales y almirantes integrantes del estado mayor superior de la fuerza armada nacional bolivariana ciudadanos oficiales generales y almirantes oficiales superiores oficiales subalternos tropas profesionales tropas alistadas de la fuerza armada nacional bolivariana medios de comunicación periodistas señoras señores amigos todos amigas pueblo de venezuela un día histórico le decía hace 213 años se dio ese referéndum de creación de la república no más de 100 personas dijeron no al imperialismo no al seguir recibiendo órdenes de una metrópolis alejada del rey o de quien hiciera sus veces quienes participaron en ese referéndum los jóvenes de la sociedad patriótica las milicias de pardo los comerciantes que estaban en la plaza las mujeres que se dirigían a la iglesia hace jueves santo o que estaban vendiendo sus mercancías esas personas marcaron un hito que todavía hoy recordamos 19 de abril de 1810 ese referéndum con el cual se crea la república marcado en todos los documentos oficiales recordando esa fecha en el escudo en todo el país y fue por la ventía de esas personas que se enfrentaron fíjate pocas personas y desde allí desde esta plaza mayor que ahora es plaza bolívar se enfrentaron a todo el imperio que dominaba a lo largo de bueno prácticamente todo el mundo en ese momento 190 años después otro referéndum inédito no estaba contemplado en ninguna parte los juristas decían que era imposible hacerlo el jefe de estado el presidente Chávez convoca entonces un nuevo referéndum referéndum vamos a darnos una asamblea nacional constituyente y ese 25 de abril de 1999 4 millones de personas venezolanos y venezolanas dijeron si vamos a dando una nueva república meses después un poco más de personas se animaron ¿verdad? 4 millones 600 mil personas dan la aprobación definitiva de nuestra constitución de la república bolivariana de Venezuela aceptada unánimemente fíjense 23 años después por más de 32 millones de personas sin ningún tipo de discusión no sólo contempla la participación activa de todas las personas sino que contempla entre otros esa democracia participativa y protagónica que hoy estamos celebrando les toca a ustedes cumplir con su deber a todos ese deber ciudadano que establece la constitución artículo 132 participar activamente en los asuntos públicos en la construcción de la república y ustedes van entonces no sólo a cumplir ese sagrado deber sino todavía más allá a facilitar que todos los venezolanos y las venezolanas puedan cumplir con su deber a garantizar ese derecho y ese deber que tenemos todos también eso es pensar en derechos humanos es decir no sólo en mis intereses propios en mi opinión en poder expresarla sino ir más allá estar atento a aquella persona que pueda tener alguna dificultad porque es una persona adulta mayor porque tenga alguna discapacidad una mujer embarazada una persona con alguna enfermedad esa atención para que todos puedan todos y todas puedan participar activamente fotos impresionantes y personalmente vi esa tremenda fiesta que se dio en el simulacro vaya participé la gente emocionada viendo cómo iba a participar previamente pero allí en el mismo simulacro tomándose fotos recordándose momento histórico como son todos estos días y muy especialmente el domingo con esa participación masiva he visto fotos impresionantes de llevando en mulas cargando a través de las montañas todo lo que es lo que se necesita los cotillones y todos los materiales que se necesitan para que estén a punto todos los centros electorales en lanchas en curiaras en helicóptero a pie de cualquier forma ustedes completan ese despliegue tan importante para garantizar ese derecho sagrado el derecho del voto el derecho de participar activamente en la construcción de la república que se ejerce día a día pero hay momentos históricos como ese 19 de abril ese 25 de abril o el 15 de diciembre que a pesar de la cantidad de agua que cayó en algunos estados el mayor desastre que hemos tenido con el deslave en el estado hoy La Guaira antes del estado Vargas mira la gente no desmayó fíjense toda la participación que hubo a pesar de todas esas situaciones vamos entonces ahora a esta participación con ese derecho que tenemos no solo de participar y expresar nuestra opinión sino ese deber también de participar activamente en lo que va a significar un hito fundamental en la historia de la patria que va a ser recordado por generaciones recordarán ustedes ese día y que su firma está también allí en ese referendo por eso bienaventurados ustedes que tienen esa posibilidad o que tenemos todos y todos de participar en estos hechos históricos recordemos que no solo todas las personas que están inscritas pueden participar lo único requisito es llevar la cédula cédula laminada esté vigente o esté vencida aún sirven aquellas cédulas que se guardan de recuerdo todo eso si no consigo rápidamente la que esté vigente puedo llevar esa cédula el instrumento que después bueno va a ser verificado efectivamente a todos los mecanismos de seguridad y de verificación ciudadana y bueno el llamado es entonces a participar activamente con esa visión de ayudar a otras personas para que puedan ejercer también su voto desde la defensoría del pueblo como en todos los procesos electorales los procesos de votación estaremos desplegados en todo el territorio nacional ponemos a la orden entonces ante cualquier situación o dificultad o duda que tengan el teléfono 08 mil pueblo y también bueno 700 personas todas las personas que hacen vida que trabajan en la defensoría del pueblo estarán desplegadas en todo el territorio nacional 700 personas verificando de que realmente todas las personas puedan ejercer ese derecho puedan cumplir su compromiso con la patria felicitaciones a ustedes que tienen entonces ese deber sagrado de ayudar a otras personas para que participen felicitaciones a todo el pueblo venezolano que tiene ese derecho de participar y ese deber también ciudadano muchísimas gracias a todos los que organizaron esta fiesta electoral esta fiesta democrática al consejo nacional electoral a todos los organismos de seguridad a la fuerza armada nacional bolivariana a todos los representantes del pueblo en la asamblea nacional en fin bueno ya estamos en esa recta final felices entonces votaciones nos vemos todos y todas ante las máquinas en el referéndum que se dará el próximo domingo así será la intervención del defensor del pueblo Alfredo Ruiz recordó que el único requisito para participar en el referéndum consultivo es la cédula de identidad laminada aunque esté vencida hizo un llamado a toda la población venezolana a participar en este referéndum consultivo el próximo 3 de diciembre y de este palabras del ciudadano almirante en jefe Remillo Ceballos Ichazu vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y paz y ministro del poder popular para las reacciones interiores justicia y paz 700 personas de la defensoría del pueblo estarán desplegadas en todo el territorio nacional también para atender cualquier incidencia que pueda generarse durante estas elecciones ciudadano doctor Elvis amoroso presidente del poder electoral y presidente del consejo nacional electoral ciudadano doctor Tarek William Zapp fiscal general de la república bolivariana de Venezuela ciudadano licenciado Alfredo Ruiz Angulo defensor del pueblo ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López vicepresidente sectorial de soberanía seguridad y paz y ministro del poder popular para la defensa ciudadano general en jefe Domingo Antonio Hernández Lárez comandante estratégico operacional de la fuerza armada nacional bolivariana almiranta en jefa Carmen Teresa Meléndez Rivas alcaldesa del municipio bolivariano del libertador ciudadana Rosalba Gil rectora principal del consejo nacional electoral ciudadanos mayores generales y almirantes integrantes del estado mayor superior de la fuerza armada nacional bolivariana ciudadanos oficiales generales almirantes oficiales superiores oficiales subalternos tropas profesionales tropas listadas de la fuerza armada nacional bolivariana medios de comunicación invitados especiales señoras señores todos reciban ante todo muy buenos días y un gran abrazo a toda la fuerza armada nacional bolivariana y a los órganos de seguridad ciudadana integrados por todos nuestros cuerpos policiales bomberos protección civil el binomio perfecto la unión cívico militar la unión cívico militar policial para la garantía de la paz del pueblo de manera integral hemos adelantado de manera permanente constante persistente coordinaciones y diversos planes conjuntos para la garantía de los derechos políticos constitucionales el ejercicio pleno de los derechos soberanos de nuestro pueblo a nuestro territorio como lo plantea la constitución el ejercicio pleno y directo de la soberanía a través del texto constitucional e indirectamente a través del sufragio y precisamente bueno para brindar la garantía de ese voto a más de 20 millones de venezolanos inscritos para este 3 de diciembre el referendo consultivo para la defensa de la Guayana Esequiba con un despliegue de 356.513 funcionarios hombres y mujeres para la protección del pueblo que integran todo este gran plan república y al cual por órdenes precisas nuestro presidente comandante jefe Nicolás Maduro Moros bueno hemos garantizado un despliegue de inteligencia patrullaje reacción inmediata para la protección del pueblo y en todos los municipios del país bueno con la garantía de las actividades necesarias bueno para la garantía de los derechos humanos para la garantía de un despliegue que que permita la seguridad ciudadana y sobre todo poniendo a orden del comando estratégico operacional de nuestra fuerza armada nacional bolivariana 51.778 hombres y mujeres de todos los órganos de seguridad ciudadana que estarán trabajando directamente y de manera inédita también en los centros de votación con oficiales de nuestro cuerpo policial adicionalmente a esto mantenemos más de 120 mil funcionarios policiales que ocupan el pie de fuerza policial bueno para también el apoyo al plan república en la garantía de la seguridad ciudadana y todas las diversas tareas en todo el territorio nacional hemos también coordinado con el ministerio público con todas las instituciones del estado y tenemos 153 puntos de atención con los órganos de seguridad ciudadana del cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalística la policía nacional bolivariana de investigación penal y de manera que presten atención como órganos auxiliares al ministerio público y presten también todo el apoyo necesario a las instituciones del estado venezolano para la garantía del éxito de este plan república que está próximo a dar se inicie hemos georreferenciado los 15.857 centros de votación en los 2.720 cuadrantes de paz a nivel nacional lo cual brinda una garantía de seguridad a toda la población y brinda también la posibilidad de el patrullaje eficiente efectivo extendido pleno permanente interactivo de manera que lo podamos realizar antes durante y después de todo el proceso electoral hemos garantizado los despliegues de seguridad en todas las oficinas regionales del del el consejo nacional electoral y también del SAIME para la garantía bueno de aquellos ciudadanos que requieren su documento identidad considerando que como lo dijo el presidente del consejo nacional electoral que toda persona que tenga su cédula vencida puede hacer uso y derecho del voto asimismo hemos desplegado también seguridad en todas aquellas instalaciones que por su carácter estratégico requieren pues tener la presencia allí de todas las instituciones y de los órganos de seguridad igualmente se ha firmado una resolución la 0183 conjunta con el ministerio del poder popular para la defensa para la supervisión control de los distintos cuerpos policiales que están participando y hay una designación de profesionales allí bueno para la garantía del control operacional durante todos estos eventos y también la coordinación necesaria con el ministerio del poder popular para la salud y todo el sistema de gestión de riesgo más de 20 mil funcionarios que están allí incluidos bueno para la garantía de la atención pre hospitalaria la atención hospitalaria de emergencia bueno de carácter ambiental de carácter antrópico y cualquier evento que surja de manera de garantizar el bienestar la tranquilidad y el sosiego del pueblo venezolano mantenemos activas todas las salas situacionales y las salas de batalla de la vicepresidencia sectorial de seguridad ciudadana y paz en contacto directo y permanente enlazado directamente con el comando estratégico operacional para el monitoreo de todos los eventos y el apoyo directo al plan república a través del 9-11 en esa en esa resolución que hemos firmado bueno se mantiene la suspensión del porte de armas también se suspende el expendio de bebidas alcohólicas en todo el territorio nacional desde el día primero de diciembre hasta el día 4 de diciembre se prohíbe también en ambas fechas reuniones públicas manifestaciones y cualquier otro acto que pueda perturbar la tranquilidad y el orden público igualmente se prohíbe el empleo operación de maquinaria pesada de tránsito pesado salvo algunas contingencias o casos especiales que dirigirá el plan república igualmente igualmente mantenemos el despliegue como garantía de la paz como garantía de la protección del pueblo mantenemos el despliegue para la prevención integral para la vida y la paz apalancado en la gran misión cuadrantes de paz mientras se realiza todo este gran evento que dirige la fuerza armada nacional bolivariana el comando estratégico operacional cuenta con todos órganos de seguridad ciudadana para el despliegue a nivel nacional igualmente para finalizar el pueblo de Venezuela cuenta con todos sus órganos de seguridad ciudadana para las tareas normales y comunes del bienestar la tranquilidad y la protección del pueblo durante este proceso la garantía de la paz sobre todo pero la garantía del ejercicio pleno del voto de todos los ciudadanos el derecho que tienen a votar estamos desplegados para garantizar el voto de todos los ciudadanos en apoyo al plan de la república para la garantía de los derechos humanos e invitamos al pueblo de Venezuela a hacer ejercicio soberano de ratificación de nuestro territorio desequivo en este referendo consultivo en familia juntos todos como hermanos patriotas bolivarianos venezolanos a ejercer el voto y estoy seguro que todo será un éxito y venceremos muchas gracias le acabamos de escuchar las palabras del almirante en jefe remigio ceballos y chazo vicepresidente sectorial de seguridad ciudadana y paz destacaba 120 mil funcionarios estarán desplegados en todo el territorio nacional de seguridad ciudadana para apoyar al plan república además ha dicho a continuación palabras del ciudadano general en jefe domingo antonio hernández lares comandante estratégico operacional de la fuerza armada nacional bolivariana ha dicho también que todos los cuerpos de seguridad ciudadana estarán vinculados a los 15 mil centros de votación con los cuadrantes de paz ahora atención fin ciudadano doctor elvis amoroso presidente del poder electoral y presidente del consejo nacional electoral ciudadano doctor tarek william saab fiscal general de la república bolivariana de venezuela ciudadano licenciado alfredo jose ruiz angulo defensor del pueblo ciudadano general en jefe vladimir padrino lópez vicepresidente sectorial de soberanía seguridad y paz y ministro del poder popular para la defensa ciudadano almirante en jefe remijo ceballos y chazo vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y la paz y ministro del poder popular para relaciones interiores justicia y paz ciudadana rosalba gil rectora principal del consejo nacional electoral almirante jefa carmen teresa meléndez rivas alcaldesa del municipio bolivariano libertador ciudadanos mayores generales y almirantes integrantes del estado mayor superior ampliado de la fuerza armada nacional bolivariana ciudadanos generales y almirantes integrantes del estado mayor conjunto de la fuerza armada nacional bolivariana ciudadanos oficiales generales y almirantes oficiales superiores o alternos tropa profesional tropa listada de la fuerza armada nacional bolivariana y organismo de seguridad ciudadana medios de comunicación invitados señoras y señores invitados especiales amigos todos a districción primero el suelo nativo que nada el ha formado con sus elementos nuestro ser nuestra vida no es otra cosa que la herencia de nuestro país allí se encuentran los testigos de nuestro nacimiento los creadores de nuestra existencia los sepulcros de nuestro padre y yacen allí y nos reclaman seguridad y reposo y nos recuerda un deber Simón Bolívar pueblo de Venezuela hoy es día de júbilo y de unión nacional hoy la indiferencia no tiene cabida en nuestra república bolivariana con este pensamiento del padre de la patria y la actitud afirmativa del venezolano damos inicio a este despliegue como parte de la segunda fase del cronograma electoral fase esta de expresión popular democrática donde este pueblo libre y distinto manifiesta con acciones y hechos soberanos concurriendo constitucionalmente al estudio ético sobre cinco interrogantes contra un despojo contra una invasión y una expoliación silenciosa de nuestras tierras este deber bolivariano que nos convoca hoy no es otra cosa que la más pura manifestación de expresión popular democrática en verdadera unión y concordia surgida surgida ante el clamor y los gritos de nuestra patria por el intento de amputación de una de las partes de Venezuela toda por campañas arribistas extranjeras en nuestra Guayana Esequiba bajo la figura fraudulenta de administración que no es más que una depredación disfrazada nuestra patria en el día de hoy está en peligro y clama por la opinión de sus hijos e hijas los mismos descendientes de aquellos héroes y heroínas que en otrora con valor y sacrificio decidieron unirse y vencieron nuestra fuerza armada nacional bolivariana se encuentra presente participando y contribuyendo de los venezolanos y las venezolanas mediante el apoyo al consejo nacional electoral como ente rector del proceso electoral de acuerdo a lo contemplado en el artículo número 5 de la ley orgánica de procesos electorales resguardando la seguridad de los electores y las electoras así como también velando por el orden la custodia el traslado y el resguardo del material e instrumentos electorales desde el 20 de octubre hasta el 15 de diciembre del año 23 simultáneamente a la acción operacional la fuerza armada nacional bolivariana se encuentra desplegada en operaciones escudo bolivariano preparada para garantizar la defensa militar en todo el territorio nacional la operación república en curso consta de tres fases una fase preelectoral la cual se ha cumplido de manera impecable y satisfactoria sin ningún tipo de contratiempos una segunda fase llamada electoral que se inicia a partir del presente despliegue culminando el domingo 3 de diciembre con el acto de votación propiamente dicho y por último una tercera fase post electoral correspondiente al día de más uno en una vuelta a la calma con los repliegues radiales y repliegues lineales de los materiales electorales tecnológico y no tecnológico hombres y equipos una vez culminado el acto de escrutinio a partir de este momento mediante el despliegue radial en curso desde las oficinas regionales hasta los centros electorales se inicia la fase electoral luego de haber materializado un despliegue lineal exitoso a lo largo y ancho de nuestra república la operación república referendo consultivo dos mil veintitrés es una operación conjunta unificada integral con la participación de la fuerza armada nacional bolivariana y los diferentes órganos de seguridad ciudadana perteneciente al ministerio del poder popular para las relaciones interior justicia y paz en apoyo al consejo nacional electoral ejecutando un despliegue en todo el territorio nacional de trescientos cincuenta y seis mil quinientos trece efectivos con sus medios orgánicos y apoyos aéreos fluviales terrestres disponibles que ascienden a más de veintidós mil ochocientas unidades la estructura operacional de resguardo de la seguridad estará siendo monitoreada a través de las coordenadas geográficas y los cuadrantes de paz del sistema cartográfico nacional cuyo radio de acción abarca dos kilómetros cuadrados teniendo un alcance sobre quince mil ochocientos cincuenta y siete centros de votación electoral diseminados a lo largo de trescientos treinta y cinco municipios terán resguardadas más de mil doscientos tres instalaciones del consejo nacional electoral correspondiente a centos de impresión almacenes infraestructuras físicas depósitos nacionales regionales municipales y parroquiales las unidades empeñadas además asegurarán más de cuatro mil quinientas instalaciones estratégicas que sostienen la plataforma electoral pudiendo mencionarse la fibra óptica el sistema eléctrico nacional las radio bases telefónicas televisoras repetidoras entre otros asimismo durante el despliegue contaremos con una seguridad móvil de patrullas en zonas rutas y áreas las cuales estarán conformadas por unidades mixtas de reacción inmediata ocupando perímetros avenidas principales y sectores críticos alrededor de los centros electorales para asegurar la protección la paz y el sosiego de la población la actuación de la fuerza armada nacional bolivariana y los organismos de seguridad ciudadana integrados en esta operación estarán circuncritos a la establección del artículo número cincuenta y cinco de nuestra constitución nacional basado en el debido respeto la dignidad los derechos humanos y el uso de los medios de acuerdo a los principios de necesidad conveniencia oportunidad y proporcionalidad brindando trato especial y atención a ancianos embarazadas y discapacitados durante el proceso electoral asimismo colaborará con los integrantes de las mesas electorales a sus solicitudes y requerimientos de acuerdo a la ley orgánica de procesos electorales y su reglamento para el resguardo y traslado del material y mantenimiento del orden asimismo se les recuerda a la población existente algunas restricciones especiales e importantes para ese día de como la prohibición de circulación de vehículos de cargas pesados en los cascos de las ciudades y a partir del día viernes a las 18 horas la restricción del expendio de bebidas alcohólicas en los centros de votación la fuerza armada nacional bolivariana está en el deber de colaborar con el coordinador del centro de votación y los miembros de mesas para dar acceso al personal autorizado por el consejo nacional electoral tales como periodistas y técnicos todos debidamente carnetizados y acreditados estará prohibido el acceso con armas al centro de votación salvo los miembros de la fuerza armada nacional bolivariana con funciones específicas durante el acto de votación habrá colaboración de los miembros de mesa en caso de ser requerido más no podrán cumplir funciones como miembro de mesa se limitará y se mantendrá una zona de 500 metros de seguridad perimétrica con canaliz donde no se permitirá concentraciones en resguardo del orden público pueblo de venezuela amigos de la patria una vez recibido la inducción y la preparación necesaria con más de 200 horas de instrucción sobre procesos electorales delitos electorales derechos humanos y haber participado en simulacro electoral custodiando y resguardando hombres materiales y equipos podemos manifestar con certeza que estamos capacitados prestos y dispuestos al despliegue de esta segunda fase fase electoral de la operación república referéndum consultivo 2023 donde la fuerza armada nacional y los organismos de seguridad ciudadana garantizaremos el resguardo de la seguridad de los electores y electoras en apoyo al consejo nacional electoral durante el ejercicio del sufragio en votaciones libres universales directas y secretas como derecho político inalienable de los venezolanos y las venezolanas y como herramienta para decidir nuestro propio destino en armonía paz y progreso para finalizar quiero parafrasear un pensamiento de nuestro libertador Simón Bolívar si el pueblo lo quiere y usted acepta el voto nacional mi espada y mi autoridad se emplearán con infinito gozo en sostener y defender los decretos de la soberanía popular Simón Bolívar señoras y señores muchas gracias atención la intervención del comandante estratégico operacional general en jefe Domingo Hernández Lares ha destacado que 356 mil funcionarios estarán desplegados en todo el territorio nacional asimismo destacó que serán resguardadas palabras del ciudadano general en jefe Vladimir Padrero López vicepresidente sectorial de soberanía seguridad y paz y ministro del poder popular para la defensa atención fin bueno muy buenos días para todos los presentes después de estas prolíficas intervenciones solamente solamente me resta decir que los soldados y soldados y soldadas de la patria están profundamente felices querido compañero doctor Elvis Amoroso presidente del poder electoral y presidente del consejo nacional electoral saludo también a la presencia del doctor Tarek William Saab fiscal general de la república bolivariana de Venezuela el doctor licenciado Alfredo José Ruiz Angulo defensor del pueblo querido compañero almirante en jefe Remigio Ceballos y Chazo vicepresidente sectorial de seguridad ciudadana y paz y ministro del poder popular para relaciones interiores justicia y paz querido hermano compañero general en jefe Domingo Antonio Hernández Lares comandante estratégico operacional de la fuerza armada nacional bolivariana saludo también la presencia de mi hermana compañera almirante en jefa Carmen Teresa Meléndez Rivas alcaldesa de Caracas quiero saludar también a una rectora principal del consejo nacional electoral doctora Rosalba Gil queridos hermanos compañeros de la fuerza armada nacional bolivariana generales almirantes están aquí presentes oficiales superiores subalternos cadetes tropas profesionales músicos militares tropa listada milicianos milicianas que las vea desde aquí con su bandera enarbolada queridos queridos guardias nacionales guardias del pueblo que también están aquí al frente al fondo acompañando este acto digo pues que después de estas intervenciones yo resalto una cosa nada más la fuerza armada nacional bolivariana cuando le corresponde salir a la calle a resguardar la seguridad ciudadana del elector de la electora cuando sale ahí a proteger a nuestro pueblo a garantizar su derecho humano como decía el fiscal no sabe el mundo cuanta alegría nos da a la fuerza armada nacional bolivariana ver a nuestra democracia fortaleciéndose cada día más con una constitución amplísima de resguardo y de garantía de los derechos humanos con un estado fuerte definido alineado con los propósitos y los fines esenciales de la nación sencillamente felices queridos compañeros aquí presentes quiero transmitir el saludo y el abrazo de nuestro comandante en jefe presidente Nicolás Maduro Moros que nos ha pedido pues que le saludemos de su parte y también que cuenten con su compromiso diario para llevar a cabo esta bonita tarea de ejercicio ciudadano civil así que bueno nosotros vamos a estar felices pero no solamente vamos a estar felices de acompañar al pueblo de Venezuela sino también vamos a ejercer nuestro derecho constitucional nuestro derecho al sufragio vamos a votar en la fuerza armada nacional boliviana todos y todas vamos a ejercer ese derecho vamos a votar pero también digo que desde a partir de este momento cuando estemos desplegando operativamente todo el comando estratégico operacional en función de estas elecciones la fuerza armada debo decirlo va a salir también con su pecho hinchido levantando su voz antiimperialista levantando su voz de rebeldía contra la élite política que gobierna la república cooperativa de Guyana que así de manera antiética unilateral se ha atrevido a llevar esta contienda este contencioso a organismos multilaterales donde nosotros repetidamente lo hemos dicho en los últimos días no reconocemos la jurisdicción para que dirima este contencioso territorial entre Guyana y Venezuela pero no solamente eso vamos a elevar nuestra voz de rebeldía contra el robo la extracción ilícita ilegal un despropósito que está cometiendo esa élite política robándole a la república bolivariana de Venezuela y extrayendo petróleo y gas en un territorio donde no ha sido delimitado de acuerdo al instrumento que nosotros levantamos como el legítimo como el adecuado como el pertinente acuerdo de Ginebra entonces son varias cosas pues que se suman en este momento para un momento inédito le comentaba al al doctor Elvis Amoroso un momento realmente inédito hemos visto las calles de Caracas del pueblo de Venezuela hemos visto una movilización patriótica que nace del alma no es cualquier cosa lo que estamos viendo con los ojos nuestros propios ojos queridos hermanos y hermanos no es cualquier cosa yo le diría al imperialismo le diría a la élite que gobierna Guyana que interprete bien el sentimiento la movilización todo lo que nos ha movido en estos días nuestro amor a la patria nuestro amor a cada centímetro de territorio venezolano que nos duele y que vamos a defender por todas las vías y por todos los medios yo creo que es un momento hermoso de verdad lo digo con todo mi corazón porque lo he visto nos hemos volcado todos a la calle a trotar a levantar consignas ahí quienes no les gusta pues ver a la fuerza armada junto al pueblo levantando banderas corriendo les choca pero bueno cada quien aquí con su con sus creencias con sus puntos de vista nosotros solamente levantamos el tricolor nacional para defender un asunto de vital trascendencia para el futuro de la república bolivariana de venezuela que es nuestro territorio esequivo no hay otra acción o aspecto o elemento nosotros lo vamos a hacer y también nos da alegría doctor Elvis Amoroso acompañar al consejo nacional electoral que lo hemos visto evolucionando vertiginosamente ha ganado prestigio increscendo el consejo nacional electoral es un honor de verdad doctor Elvis Amoroso trabajar con un sistema transparente técnico profesional que suma pues a las virtudes republicanas del país suma suma y hemos los hemos estado haciendo en los últimos 33 días cuando usted instaló el comité logístico 27 de octubre si mal no recuerdo 27 de octubre estuvimos instalando el comité logístico y a partir de ese momento acompañando al consejo nacional electoral en todo el cronograma de trabajo electoral que se trazó de cara pues a esta elección referendaria que vamos a tener el próximo domingo es un honor para nosotros como usted lo decía es el mejor sistema electoral que no nos quepa duda que no nos dé pena decirlo es el mejor el sistema electoral auditable antes durante después transparente altamente tecnológico y además de eso debo decir y debo felicitar también al consejo nacional electoral porque cada día lo democratiza más el proceso electoral del pueblo de Venezuela fueron adicionadas más de mil 500 casi mil 600 centros electorales adicionales lo cual permite democratizar acercar los centros electorales al pueblo de Venezuela para que tenga mayor acceso mayor facilidad de llegar y ejercer su voto son cosas que nosotros venimos observando y que por supuesto vamos a acompañar al consejo nacional electoral hasta el último momento como reza la orden de operaciones ordenada por nuestro comandante en jefe presidente Nicolás Maduro Moros yo pido un aplauso para el consejo nacional electoral por su capacidad por su armonía por su integridad ética moral y además bueno todo lo que hemos visto a lo largo de estos últimos años 20 23 allí tenían declaraciones de las autoridades en torno a lo que son los aspectos logísticos que ya se ponen en marcha del plan república 356 mil funcionarios activos vigilando garantizando la seguridad del pueblo venezolano igualmente acompañando el traslado del material electoral resguardando también los más de 15 mil centros electorales dispuestos para este referéndum consultivo del próximo 3 de diciembre del próximo ic Customer Fundación